Con la participación de cuatro equipos de fútbol que contaban con figuras del Balompié Nacional de Liga Proecuatoriana, se desarrolló la Copa Carlos Barcia Molina en la Quinta Milus de Luz María Barcia Torres, que está ubicada en la vía Guayabamba del Cantón Quinindé. Con la participación de cuatro equipos de fútbol que contaban con figuras del Balompié Nacional de Liga Proecuatoriana, se desarrolló la Copa Carlos Barcia Molina en la Quinta Milus de Luz María Barcia Torres, que está ubicada en la vía Guayabamba del Cantón Quinindé. En este torneo destacaron figuras como el simpático Neyce Reasco, ex Liga de Quito, Alex York, goleador de Liga de Porto Viejo, ahora en Serie A, Kevin Mina, del Olmedo de Riobamba, quien en la actualidad juega para un equipo en Dubái de Liga Asiática. Pepe Chávez, del Atlético Santo Domingo, el juvenil Kevin Rivera, del Olmedo de Riobamba, juvenil Solís, de Liga de Quito, entre otros. Gracias por la invitación que me han venido acá con Carlos y disfrutando acá. Intento ser invitado a estos eventos que en parte nos hacen estar presente con la gente que a veces no puede asistir a los estadios y a uno también lo hace como que agarrar fuerza como para seguir en el fútbol porque esto es alegría. Una linda fiesta con mi familia, la gente de aquí en Quinindé y nada, desearle una feliz navidad y un puerto de año nuevo. El organizador del evento, Pierre Sedeño, dijo sentirse contento por la magnitud del torneo, que según dijo se va a institucionalizar como campeonato de las estrellas todos los años. Bueno, les cuento que he pasado estresado, pendiente del mínimo detalle para que todo salga perfecto y gracias a Dios nos están saliendo muy bien las cosas. Vinieron todos los jugadores que esperábamos, muy poquitos no pudieron venir y gracias a Dios todo está muy bien y creo que la gente está gustosa de tener estos jugadores profesionales aquí en Quinindé. Y esperamos hacerlo todos los años que se haga una tradición que en esta época navideña o fin de año hacía este tipo de eventos aquí en Quinindé. El campeón del torneo fue el equipo de los amigos de Neyser Reasco, quienes ganaron a los casi negros por 3 por 1, con dos goles de Reasco y Alex Yor, descontando de tiro penal Kevin Mina para los casi negros. Un marco de público impresionante asistió a las instalaciones de Quinta Milus para disfrutar de una tarde deportiva prevista en este campeonato. Felicitaciones a los organizadores. Manos de otros cantones, a Puerto Quito. Está Santo Domingo, gente de la Concordia, de la Unión, de todos los sectores. Entonces, no solamente se trata de hacer la obra de cemento, sino compartir. El deporte da la oportunidad de unirlo a su amistad.